Le picas en nuevo proyecto y seleccionas tu video. Seleccionas tu plantilla de fresitas. Agrandas la plantilla y le picas a recorte y croma cai. Seleccionas el mismo video tu edit. Eliminas el fondo y esperas. Esperandín. Y listo. Un paso más. Le pones tu marca de agua. Aquí estoy acomodando la música. Like si te gusto Sour Candy. Últimos toques. Y listo plantilla de fresitas en mi canal.